foto fotografía tío dios a mi tia cubi uno uno dos tres aquí el video un agreg portavoz puto si era mi dedo no? si era mi dedo se hizo la foto ajá cabal no jodas yo le doy plata de la zona que paredes una esta quemada la otra esta chanchosa chanchosa aquella esta quemada como sin color es que lo que pasa es que aquí no sale el sol por eso por eso que estas si ajá cabal las dos tienen cabaladas vos tenes hoyo en el culo dejo que huele si es cierto si es cierto ah tambien en el ajá ajá en el mero juistiti salud ajá topelo al fondo al fondo al fondo al fondo necesita azúcar esta amarga esta amarga chale azúcar chale no de veras mira por don martine mira una vez puse así a aquel chale al dj al dj ajá y le puse yo un saludo a la familia porque es mas borracha para que el guaro y sabes que dijo casi no le gusta entonces me dijo de verdad mira hay bmc que melones es el cabrón pero jodiendo el vacil de las dijeron a la sonia para no les digo nada de las dos dios no pero esta mas chiquita la sonia si que talla son 40 talla 40 yo soy 38 por el peso por el peso por el peso por el peso callate callate que tiene la cuñada hola cuñada como que buena verdad voy a hacerle la paja tengo que saludarlo los dejo a la proxima